Cuando tú tomas una Biblia, al diablo le da un dolor de cabeza. Cuando la abres le da una crisis nerviosa. Y si empiezas a leerla se desmaya, pero cuando empiezas a vivirla, entonces él huye. Y cuando estés a punto de reenviar este mensaje, tratará de acobardarte. Te reto a reenviarlo a todos tus amigos si eres parte del ejército de Dios. Pasa este salmo y todo te saldrá bien siempre. El Señor es mi pastor nada me faltará y nada me ha de pasar. No lo cortes, es una petición a Dios por ti y tu familia. Es un examen a ver quién tiene más seguidores. Si Dios o Satanás. Si vas a Satanás. Ciérralo. Solo haz lo siguiente. Si crees en Dios, reenvíalo a veinte amigos. Y si lo rechazas recuerda que Jesús dijo, si me niegas entre las personas, te negaré frente mi padre. Dentro de cuatro minutos te dirán, gracias. Yo fui desafiado. Ahora te desafío a ti a enviar Dios te ama a todos tus contactos. Vamos a ver si tienes.